Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal, el canal de Odontología de Láser. Hoy vamos con la segunda parte de lo que les había comentado, de responder las preguntas sobre el video de cuándo se necesita bracket o si tengo mala mordida, así que síganme por acá. Doctora, si tengo dientes de lecho, dientes de niño, o no me han salido todos los dientes de adulto, ¿me puedo colocar ortodoncia? Hay varios tipos de ortodoncia, hay una ortodoncia que se llama ortodoncia interceptiva o preventiva y que se coloca en los niños menores de 12 años, en los dientes frontales y en dos moilitas de atrás para iniciar a ayudar a la corrección de esos dientes. Hay otro tipo de ortodoncia que es la ortodoncia correctiva, que es la que se pone a los niños mayores de 12 o 13 años cuando ya tienen todos sus dientes de adulto. Entonces, ¿de qué depende? Consulten personalmente con sus especialistas porque todos los casos dependen de varios factores. Doctora, ¿tengo la mordida borde a borde? ¿Necesito ortodoncia? Sí, y lo expliqué en el video claramente. Cuando los dientes chocan un borde con el otro borde, eso genera desgaste, genera ruptura en los dientes y se debe corregir con algún tipo de ortodoncia. Pregunta, ¿qué hacen mucho? ¿Cuánto dura y cuánto cuesta? Como ya vieron, ya les mostré un video en el cual hablo sobre los precios de los tratamientos y por qué simplemente no se puede dar así sin ver al paciente. ¿De qué depende? De muchos factores, por eso les digo que es necesario que los vean personalmente algún especialista. Depende de la edad del paciente, el tipo de ortodoncia, el tipo de mordida, cuánto tiempo llevan tratamientos, si nunca le han hecho tratamientos, si usa aparatos, si no usa aparatos. Entonces, depende de muchos factores, por ese valor no se los puedo dar y para eso miren el video donde les coloco cuánto cuesta un tratamiento de odontología. Doctora, ¿tengo los dientes salidos, metidos, elevados, torcidos? Si, si hay un colmillo o canino, se siente, se llama canino, está elevado, salido, montado, fuera de su lugar, se debe llevar a posición porque los caninos son dientes importantes en la estabilidad de la mordida, entonces sí necesita de ortodoncia cualquier alteración que esté en los colmillos. Esta pregunta me la hicieron varias veces y es, doctora, con este video me di cuenta que tengo bien mi mordida, que no tengo los dientes torcidos y no necesito brackets, pero me los quiero poner. Ojo con eso, los brackets no son un elemento de lujo, no son un elemento estético, no son un arete de poner y de quitar, los brackets son un tratamiento odontológico que va a incurrir en tu salud dental. Entonces, los brackets no son por verme más chévere, los brackets no son por verme más bonito, no. Los brackets es cuando se necesitan. Si no los necesitas, no pongas en riesgo la salud de tu boca por una vanidad, entonces mucho cuidado con eso. Hay mamitas que me preguntaron que qué pasa cuando los dientes de adulto empiezan a nacer en otro lugar. Entonces, o si nacen en el paladar o nacen salidos de su lugar de nacimiento, ahí deben llevarlos al ortodoncista porque debemos corregir tempranamente la erupción de sus dientes y deben consultar con sus especialistas. Y es importante hacerlo más o menos a partir de los 7 años. Todas las mamitas deben llevar a sus hijos al ortodoncista. Otra pregunta que me hacen, que se las aclaré en el video donde hablo, cuáles son los requisitos para iniciar una ortodoncia y es, doctora, si tengo una muela picada o una muela con caries, ¿me puedo poner ortodoncia? No, señor. Eso es un no rotundo. No te puedes poner ortodoncia si los dientes están con caries, con calzas rotas, con resinas fracturadas, con encías inflamadas. Es súper peligroso. Si alguien te dice que no pasa nada, que eso se corrige después, no, señor. Tengan mucho cuidado y, como siempre les digo, huyan por tu vida. Cuando tengo los dientes salidos, ¿necesito ortodoncia? Sí. Como siempre les digo, depende de varios factores y de la evaluación clínica y personal que se haga, pero si los dientes están muy salidos, no te dejan cerrar los labios, los dientes no chocan, por supuesto que hay que utilizar algún tipo de ortodoncia para corregir ese tipo de malposiciones. Y, doctora, cuando tengo mordida abierta, es decir, los dientes no chocan unos con otros, sea adelante o atrás, ¿necesito ortodoncia? Claro que sí, porque eso es una mala mordida y se debe corregir con algún tipo de ortodoncia. Y con estos dos videos, espero que les haya quedado súper claro todas las dudas que surgieron. Obviamente colocamos las más repetidas, las que más hacían frecuentemente la misma pregunta. Si tienen dudas, observen esos tres videos, estoy seguro que ahí les voy a resolver cualquier duda que tengan. Por ahora, recuerden la tareita y es, por supuesto, suscribirse, activar la campanita, darle like y compartir. Nos vemos en el siguiente camino. ¡Gracias!